Música Hola a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal Y hoy os traigo un vídeo Super especial Gracias a Kai Shaban, tengo la oportunidad de ir a jugar Al Camp Nou, de ir a jugar con vosotros Con suscriptores y con Robert Hacer un partido al Camp Nou, el campo de mi equipo Uno de los mejores campos del mundo Y ya no solo la ilusión Que me hace muchísima de jugar en el campo Sino que tengo la oportunidad De llevar a mi familia, de llevar a mi hermano Y a mis padres, y os juro que Os parecerá una tontería y os parecerá una idiotez Pero en esta casa, en mi casa Somos tan del Barça, que el simple hecho De poder disfrutar esto con mi familia Me es el doble de especial Entonces, no sé, espero que os guste El vídeo, ahora iremos para allí Espero que poder enseñaros Más o menos todo lo que es esto Todo lo que viene a ser el día Y que os guste Que os guste un montón Yo no sé mañana, nada, nada Pero si sale el sol Te digo con razón Camila Salas No sé qué pasará Solo vivo el no Y por eso vengo y voy Con tantas ganas Tengo tiempo pero no para perderlo Cosas con valor Antes que con un precio Ganas de ir a todas Menos de ir en serio Mucho para darte Pero poco suelto Familia ¿Dónde estamos? En el Camp Nou Ahí está El campo del Barça Vamos a ver qué pasa Si nos dejan jugar un poquito Voy a enseñaros la magia Que nunca habéis visto de mí Y jugando al fútbol Y jugando al fútbol Claro, no va a ser de otra manera Sobre todo jugando al fútbol Un as jugando al fútbol Joder macho Menos mal que son mis padres Vamos a ver Por eso andale Que me diga igual que el mundo Ya se acabe La vida se improvisa Por eso tiré los planes Y la tristeza nace Por aquello que se sabe Nos haremos los tontos Y tiraremos las llaves ¿Cómo ves el campo, papa? Vacío ¿Qué opinas de que voy a estar ahí Metiendo goles? ¿Eh? A ver si metes algún Me algo meteré Algo haremos Intentaré hacerlo Impresiona, ¿eh? Joder, es una locura Poder jugar ahí Hace unos años Te llegan a decir Que iba a venir aquí A jugar un partido Impensable Mamá, ¿se está a gusto Desde ahí Viendo los partidos? Sí, bien, cariño ¿Sí? Son... Hostia, mamá Hay gente mala, mala Que está llena de miedo Que endurecieron sus almas curtidas Gente buena y formal Que a la que te descuidas Te dan puñalas Y te olvidan Que no van a sentirse hermanas Jamás ni medio mal Por joderte la vida Y mucha gente buena Que son dura piedra Eh... Jejeje Jejeje A ver, chavales Nos han puesto en un vestuario aparte Que es el vestuario de los árbitros O sea, que hasta los árbitros Muy cabrones Arbitros al que todo el mundo habrá insultado Es un montón Pero mirad esto O sea, pensamos que era súper pequeño Pensamos que era sólo eso Pero es que mirad Eh... Esto está de puta madre, eh Aquí el meadero Ni tan mal Aquí matar con un árbitro Habrá ido a defecar Es que claro Arbitrar al Barça no es fácil Pero se entran aquí Pegan el truño Y atentos Atentos a esto, mira Aquí tenemos Robert ¿Rober 12? No, no, no 42 ¿Cuál? En serio te has puesto 42, tío ¿Tío? 41 Tío, tío Pero por qué 42 Es mi número de mis favoritos Ah... Y a ver, a ver, a ver Oh, madre mía Que tenemos aquí X Buller 10 Yo diría que están equivocados ¿Cómo? X bollos Hijo de puta Madre mía Madre mía Madre mía Muy... Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lo hago, eh Lo hago de una Si Marco vuelve, la quito a lo Messi Y voy a la banda Bo, bo, bo Eric, masaje Masaje ya Me he costado Me he de yendo a la tono Ya, tono ¿Qué tono? ¿Qué tono se de masaje es eso? Masaje tailandés Masaje peculiar Es un masaje con final feliz Mira, Eric no va a jugar conmigo Pero en este momento Nos lo llevamos Mira, pílada ahí, Eric Pílada ahí Chavales, esto es inhumano Increíble Y en verdad, todo esto gracias a vosotros Aquí estamos en el campo No sé, me parece una locura Ahí tengo al mejor compañero Eeeh Hostia, doble, eh Doble, doble Doble, doble Ahí que está Eric Tú, yo sé que tú Las tocas un poquito mejor que yo Solo un poquito ¿Sí? Así que, herida, dame unos ánimos No sé, dime que ¿Cómo tengo que hacerlo para demostrar calidad? A ver, lo que tienes que hacer tú Es ponerte medio centro ¿Mio centro? Medio centro para repartir Si tú crees que yo puedo distribuir bien la bola ¿No? Sí, porque ¿Me ves aire de Xavi? Sí Lo veo Lo veo No, no, no Me lo estoy creyendo Entonces, dos pasitos para atrás A ver A ver Dos pasitos ¡Pum! Vale, vale, vale Yo creo que hasta ahí Hasta ahí, sí, sí Lo captan, ¿no? Lo captó Vale, pues ya está Luego ya Si te entra el arranque ¿Sí? Un dribbling cañito por ahí ¿Confías? Yo confío Se puede probar Eso ya Se puede probar dribbling Ahí, Fufu, croquetiña A ver, muéstranlo Croquetiña Hace una croquetiña Espérate Vale, no vayas pronto Un dribbling ¿No? Chiquitín Vale, justo así, ¿no? No, no No Vale Espera, espera, espera Espera Yo creo que incluso Lo mío ha sido mejor, ¿eh? ¿Tanemos aquí ¿Cómo? ¿Cómo vas a ganar eso? ¡Qué encantado! ¡Uy! ¡Eso sí, me ha sido mal, ¿eh? ¡Eso sí, me ha sido mal, ¿eh? ¡Apenas! ¡Uy! ¡Hot! 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 ¡Fiveней de rebelde! ¡Hot! ¿Hot! ¡Hot! 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 Si! ¡Borne! ¡Gol de Messi! Un gol de uno Me la estoy sacando hoy en mi campo I hope, I hope, I have found a way to break free from you and I am someone now I hope, I hope, I have found a way to break free from you and I am someone now Every week is fashion week for me Wake up, put on all the freshest shit you ever seen New York, LA, Milan, Italy I know that your girl wanna get up and leave with me Every week is fashion week for me I just went to Barney's, spent your whole year's salary I never wore Yeezys, that's a fact Every week is fashion week for me It's a half and a half It's a half and a half It's a half Yeah? I'm crying more than anyone We have three What do you think? I'm crying man You have to go to the top Oh Ch party wv And it's a half and half Attrae Dephesa 하� 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 todos a man I do a turn Buenas palabras, palabras de sabio Chicos ya estamos fuera Ha sido una experiencia inolvidable, ha estado muy bien He perdido yo, ha ganado el equipo de Robert Ha metido un golito, la verdad Robert era delantero y yo era defensa Entonces también ha costado un poquito por mi parte Pues hay que decirlo, tengo que decirlo Ha ganado pero yo era defensa, es muy difícil meter gola Pero porque tú has querido Pero ojo, la gente habrá visto Ese momento que te quito el balón Pero luego lo recuperas y te vas Tomillo, tomillo Lo voy a poner 100 veces porque poca cosa me has hecho en el partido También es verdad Espero que os haya gustado, es así darle like, comentar Suscribiros si no lo estáis Y dentro de poco se vienen cosas muchísimo mejores Ya os lo prometo, hasta otra y adiós El diablo Vengo con Buyer, tú no lo dudes Cuando algo sube, el típico que marca gol Porque nadie lo cubre Es ácido insoluble que hace que todo carbure En el food draft dura más que llevar Condones dures como cortar con tu ex Aunque si ves esto te reirás un mes Colegas de internet y no por interés Compararte con él es como comparar el FIFA con el...